Juan Gabriel Acosta lo hará de nuevo, este médico barranqueño que años atrás atravesó nadando el estrecho de Gibraltar desde Europa hasta África y luego nadando en temperaturas bajo cero en un lago en Vermont, ganó medalla de plata en el campeonato de natación de invierno, ahora realizará una nueva hazaña, nadará alrededor de Manhattan en Nueva York. Soy barranqueño, radicado en Canadá, soy nadador de largas distancias y en este momento me encuentro rumbo a Nueva York, donde espero convertirme en el primer colombiano en nadar alrededor de la isla de Manhattan, la distancia son 46 kilómetros, estimamos que tardará unas 10 horas más o menos en hacer el recorrido. Juan Gabriel es un médico barranqueño egresado del Colegio El Rosario, quien con una intención noble este jueves 12 de septiembre nadará por los niños con discapacidad y su torneo de natación, una causa que además tiene un significado especial para él y su familia. Esta actividad la estamos haciendo para recaudar fondos para nuestro campeonato de natación, para niños especiales en Barranca Bermeja en noviembre, esperamos que nos puedan apoyar y la motivación para mí para hacer esto son mis dos sobrinitos con autismo, Santiago y Felipe, mi intención es socializar el tema y bueno, que el mundo sea un lugar más amable para niños con autismo. Serán 46 kilómetros que espera lograr nadar entre 8 y 10 horas, cada reto es llevar a su cuerpo y mente a límites que logra superar en sus firmes propósitos de vida. Un héroe barranqueño que en el mundo honroso lleva el nombre de nuestra ciudad y país, ondeando siempre que puede nuestra bandera y quien ahora respalda a los niños con capacidades especiales en lo que será su campeonato de natación en noviembre, cumpliendo así un sueño más. El médico electrofisiólogo Juan Gabriel Acosta, que nada por el mundo, es nuestro nuevo héroe urbano.